¡Eres rindido de salvia en tu corazón, Perú! ¡Eres rindido de salvia en tu corazón, Perú! ¡Eres rindido de salvia en tu corazón, Perú! Lo que te pido es que más tarde no te vayas a lamentar, mira que las flores lindas también te saben bachitar, porque la vida es un engaño, es un engaño nada más. Porque la vida es un engaño, es un engaño nada más, prefiero mejor llorar y no robarte jamás. Prefiero mejor llorar y no robarte jamás. ¡Y nos vamos! ¡Restaurant Cebichería! ¡El Trampollo! ¡Viura! Poco a poquito me olvidaste, me olvidaste mi amor. Poco a poquito me olvidaste, me olvidaste mi amor. No sé por qué, no sé por qué me causaste este dolor. No sé por qué, no sé por qué me causaste este dolor. Si yo te he dado mi cariño, mi cariño y mi corazón, si yo te he dado mi cariño, mi cariño y mi corazón. Si por pobre me abandono, tienes toda la razón. Si por pobre me abandono, tienes toda la razón. Zapatillas y rum, siempre va contigo. Lo que te pido es que más tarde no te vayas a lamentar, mira que las flores lindas también te saben bachitar, ¿Por qué la vida es un engaño, es un engaño nada más? Porque la vida es un engaño, es un engaño nada más. Prefiero mejor llorar y no robarte jamás. Prefiero mejor llorar y no robarte jamás. Estudio RRículo Porque la vida es un engaño, es un engaño nada más. Porque las vidas no me engañan, no me engañan nada más Prefiero mejor llorar y no rodarte jamás Prefiero mejor llorar y no rodarte jamás